Hoy es un día muy especial porque hacemos realidad este programa que es el programa más importante que tenemos para apoyar a las mujeres, a las amas de casa, que es el Salario Rosa. Este programa que además nació primero que nada para reconocer el gran trabajo que hacen las amas de casa. Las amas de casa son las que están pendientes siempre de la familia, son las que logran que la familia salga adelante, se encargan de los hijos, se encargan pues del marido, quienes están casadas también apoyan al marido, lo ayudan a sus papás, quienes tienen a sus papás con ustedes también, ustedes están presentes. Han sido años difíciles, entonces de por sí cualquier apoyo se agradece, pero más ahora en estas épocas complicadas, el tener un apoyo como el Salario Rosa, que además no es para una sola vez. Hoy ustedes lo van a recibir por primera vez, pero que sepan que de aquí para adelante van a contar con él de manera permanente para ayudarles a ustedes y a sus familias. Ya son más de 532 mil mujeres de los 125 municipios que hoy ya tienen su tarjeta del Salario Rosa y vamos por más. Queremos que cada vez haya más mujeres que reciben su tarjeta del Salario Rosa y me da mucho gusto que hoy ustedes por primera vez se sumen a este programa. ¡Gracias!